saben les quiero solamente compartir algo que hice compré estos tapetes son tapetes para poner en la en la mesa venían tres tapetes por dos dólares miren tres un set de tres por dos dólares lo compré con toda la intención de hacer una bolsa dije voy a hacer todo lo posible porque esto es así como parece como rafia está un poquito grueso y no quería no quería cortar o más bien no le quería quitar esta parte quería que la tuviera y entonces me costó un poquito porque está gruesa pero miren lo que hice llegué de caminar voy a hacerla y si estamos a mí miren la verdad que quedé muy contenta no les grabé vídeo porque me cuesta me cuesta mucho grabar cuando estoy cosiendo no sé me gustaría compartirles como paso a paso pero bueno espero que en otra oportunidad lo haga miren acá no le puse bolsa luego me gusta ponerles una bolsita con cierre por aquí pero ahora no lo hice me gustan luego comprar telas y pues casi siempre hago unas bolsitas bueno ahorita les muestro otra que dice esto la verdad dudé que mejor a quedar bien como les digo es esta gruesa pero miren le puse forro de esta de esta misma tela que le puse aquí por fuera y aquí adentro le puse una bolsita suficiente grande para poner mi teléfono o pues cualquier otra cosa que necesite poner de este lado no le puse nada miren está de buen tamaño solamente le agregué para colgar lo poco para poner lo que es la colgadera tenía esta que la uso en otra bolsa y dije voy a usar esta también tengo esta otra solo que tiene lo que es los ganchitos en color dorado no me gusta tanto el dorado me gusta más el color plateado esto también creo que le queda pero cuál cuál uso pero bueno solamente quería compartirles que quedé muy contenta con la bolsa y les muestro también esta otra miren también hice esta esta es de tela de de como se llama se me fue el nombre de pan creo que es para si para no miren a esta como bien aquí le puse esta bolsa es el mismo tamaño que lo que es la bolsa a veces les pongo unas bolsitas chiquitas acá le puse otra bolsa miren también de buen tamaño y miren y a esta le puse esta colgadera no estudié costura ni nada pero la verdad que me gusta lo de experimentar y a veces no me salen las cosas tan tan bien como espero pero pero lo importante es que trato y bueno pues solamente les quería compartir con cualquier cosita podemos convertirlo en algo nuevo en algo diferente miren y bueno solamente quería compartirles cuídense mucho y los espero en el próximo vídeo adiós